Y hola que tal amigos, youtuberos aquí su amigo Nectose, continuando con el gameplay de Shadow Fight 2 Bueno, nos habíamos quedado en que estábamos haciendo el reto contra Camorriste en el anterior gameplay Y me estaba sacando la shit, tres veces me ganó Y en esta ocasión, bueno antes de terminar justo el anterior gameplay lo había mejorado Mis armas, ya mejoró, y como pueden ver ha bajado el nivel a difícil Puede ser que ahora si le gane Ahora si, yo creo que si, vamos a ver como nos va porque el torneo sigue igual El ermitaño sigue igual, así que bueno, vamos entonces a pelear contra Camorrista una vez más Y ahora si le gano porque ya está en difícil, debería quitarle más, eso espero Muy bien, pinche águila de mi celular que está que suena, pero bueno A ver Camorrista, estoy mucha huevada ya contigo Mucha huevada contigo compadre Ya te compadre, ya, ya, ya fuiste, ya, ya fuiste, ya mira, ya le quité un huevo ya Mira que bonito, que bonito esquive wey, a la verga me dio Cuidado, 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 toma Ahora porque lo siento más lag que antes, demonios No lo siento lag, lo siento pesado Como que se mueven lento, eso es lo que yo siento A veces se mueven rápido, a veces no, es lo que no entiendo Pero bueno Maldita sea contigo, ven acá No, hasta que tan cerca haberme dado No sabía, Tamari No se agache el pelotudo de mi personaje Yo también te lanzo, puto Ahí te va otra Ay, pa' abajo Eso es, eso es Tranquilo, tranquilo, cerero moreno No, no, no Ay, ya peleaba Eso Un golpe más Listo, vamos Primer round Y ahora sí, 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 sí puedo ganarle Ya está fácil Ya está fácil En difícil es fácil, caray Así que bueno, a ver Eso Eso quería ver Quería ver sangre Aunque no hay sangre en este juego Toma 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 Vamos No Toma Tu pinche shurikin Ahí está Ven acá Mete roll, pues Mete roll, ven acá No, no salte Ven acá Chinga Puta Man Eso es, eso es, eso es Con Beyblade Con Beyblade En críticos No Uy, ese roce Mira que no le doy Uy, ese revés Que Está mal dado Eso pa' abajo Un golpe más Un golpe más Ya está Pinche camorrista Hijo de fruta Ya está Le gané Le gané Caracho Como debe ser Aún falta todavía Un gol Un torneo más Un torneo más No, si 5400 Falta una peleita más Así que Bueno, yo creo que En el torneo Tal vez le pueda ganar Vamos a ver Lo que Dios quiera Sombro contra montaña Este montañista A ver Vamos a ver Pinche hueá Acuática Que eso No mames Esas sombreras Con púas ¿De dónde se acaban? No mames Ok, ya me quitó Un montón Casi la mitad Voy a tener cuidado Tiene la misma arma que yo Así que Voy a hacerme lo mismo Tengo que tener mucho cuidado Ah, wow, wow, wow A ver Me quiere hacer lo mismo Me quiere hacer el Beyblade Todavía este Este Beyblade es bien Bien gigante Porque tiene Púas todavía en los hombros Y tal La huevea Esta madre No Un golpe más y cague Demonios Me voy a volver Nicolas Cage No sé por qué Se lajea Sinceramente Se lajea Bien feo El juego En este nivel De acá Se lajea Harto No sé por qué Pero Pasa siempre con este Vamos Vamos No Montaña Ahora es el que Me va a ganar Tengo que ganarle Para subir de nivel Y comprar mejores armas Y armaduras Por eso quiero hacer eso Por si es que no sabían Por qué estoy peleando Con tan difícil La cosa Bueno Tampoco es que lo hace Más emocionante Como les digo Porque no es tan sencillo O sea Ganarles de esa manera Vamos Pero demonios No sé por qué No sé por qué Lo siento Lafe Pero relaje Pero bueno Como les digo Cuando esté en otra computadora Este juego va a ir A 1500 fotogramas Entonces ya no hay problema Y anuncio importante En este capítulo Voy a tener una tarjeta De video nueva Que va a ser la 1070 La GTX 1070 La de NVIDIA Por si acaso No sabían Y ¿Cómo se llama? Con eso voy a traer también Por ejemplo Lo que es ¡Ah! Ya me ganó ¡No! Con eso voy a traer Los Assassin's Creed Que no me entraba muy bien Como Unity Por ejemplo Que estuvo mal optimizado A mejor calidad Y bueno Vamos a ver cómo va con eso Pero eso ya más adelante Muy bien Bueno El desgraciado de montaña Me ganó en descabellado Pero vamos a la revancha No, no, no Esto no se queda así Déjame acomodarme mejor Vamos a ver Me había suspendido las mangas Pero me las voy a bajar Porque está haciendo Que está haciendo frío Viste ¡Está madre! A mí un revés A ver ¡Demonios! Vamos montañita Déjate querer ¡No! Ya me hizo el bait lead a mí Me cagó ¡No! Que no le he dado ni un golpe Apenas uno Pero de roce ¡Uy! A ver A ver Suave Suave ¡No! Desgraciado Pero si Les juro que yo lo siento Fue medio lento Por eso es que no calculo Muy bien también los golpes ¡Escusas! Dirán ¡Escusas! ¡No mames! ¡No chingados! Es la verdad Pero a ver Juega con esta piche máquina Que tengo yo ¡No mames! ¡Piche! Me metió justo Era para ganarle ¡Ya! ¡Ay! A ver Round 2 Round 2 Tranquilo Respira ¡Ah! ¡No mames! Y otra vez Me da el revés Eso es Te lo devolví Al revés Eso Bien 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 No Bien Eso Eso Vamos Déjate querer Déjate querer Uno más Uno más ¡No! ¡Uf! Ya Ya que justo Se puso a hacer el vele Y el pelotón De mi personaje Se agachó una vez Y por suerte Golpeó de nuevo No, no, no No me acerco Porque me mete al revés De nuevo Finchie ¡Ay! ¡No! Toma también Shuriken Ahí está Para tu consumo Toma otro más ¡Uf! ¡Uf! Tranquilo Tranquilo ¡Olé! ¡Olé! Eso es En el aire Nada compadre Nada ¡Nada! Ven acá Ven acá Eso Vamos, vamos, vamos Eso es Pa' atrás, pa' atrás Despacio Nada Despacio Eso es Bien defendido Eso Revés Eso No Iba a hacer eso Ay ya Aunque sea Sol me dio dos golpes Vamos Vamos No Bien, 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 bien Un revés Pa' abajo No Era cerca Ya Muerto Muerto con eso Bien Montaña Puta Te gané Ya está Uf, ok, ok Muy bien Nivel 11 Vamos al perfil Vamos a aumentar Nuevas habilidades Ok, tenemos Nueva habilidad Nuevo golpe Que es La patada con caída Vamos a aprenderla Que es en diagonal Dos veces patada Y tenemos Para mostrarla ¿No? Vamos a mostrar Listo Muy bien Muy bien Muy bien Tenemos nueva habilidad Nuevas armas Nuevas cosas Vamos a ver Que nos ofrece el mercader Muy bien Tenemos estas armitas Que son las espadas a gancho Que pensaba comprármelas Pero también tenemos estas espadas de acá A ver Vamos a ver Que hace esta espada Ok Esta es de distancia Puede ser Tiene mucha más distancia O puedo usar estas Puedo comprarme estas Que son las de acá Tiene muchísimo más distancia Como ven Me gustaría Sobre todo Porque en venena Ya no podría comprarme El arma de acá Esta es la que les decía Que se llama La parca de sangre Tampoco podría usarla Porque está en nivel 6 Y para mejorarla También me pide Creo monedas ¿No? Las de acá Entonces preferible Voy a comprar Esta de aquí Así que vamos a ver Espero que pueda mejorarla Con el tiempo Con monedas Y no con estas Con las naranjitas Bueno Comprar A ver Y vamos a mejorarla Yo creo Un nivel Vamos a ver En la armadura Tenemos armadura nivel 11 Cuesta 17.000 El casco Cuesta 10.000 Vaya Entonces la armadura Si o si Oh Con tiempo de espera De 5 minutos Ok Bueno Aunque sea que con esto Vamos a ir aguantando un poco Y vamos a ir a una peleita A probar también las armas A ver Tenemos En reto y en descabellado No En reto y en torneo Digo Está en descabellado Y en el ermitaño Ok Está en difícil Yo creo que podemos ir A enfrentarnos De una sola vez Espera un momento Tienes equipamiento Mucho mejor en tu arsenal Tienes que elegir La armadura más robusta Que tengas Para asegurarte la victoria No me molestes Por favor Tigre La guerra es la única Constante Con la magia del ermitaño Conquistaré a todo El que se me oponga Empezando por ti Nada Me es pinche tigre Toño A ver Solo nos faltan dos ya Y de ahí ya peleamos Con el ermitaño Vamos a ver Como nos va con el tigre Es un broga contra tigre Round 1 Tengo nuevas armas Con Con Envenenamiento A la verga No me Ah ok Este tiene garras Tipo Wolverine ¿Verdad? A ver Como Como el desgraciado De De lince Ah casi te agarras Ah madre Pero déjate querer Chinga No me deja hacer nada Ok Me va a ser perfecto El desgraciado Ya no Ya no Ahora sí Ahora sí Te agarré Puto Ah Tan envenenazo Eso Jajaja Puto Puta Te gané Round 2 Con estas armas Como ven Voy a ganar Facilísimo Toma Toma Ah Ah Eso es Allá te va Si no llega el arma Toma 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 No, no Aléjate Pinche Tomare Me dio Para Alcanzarme Más acá Ahí te va El arma No mames No te di Ahí te va Otra vez Jajaja No, no Me vas a dar Ya está Muerto Listo Echo tiras Pinche tigre Valió verga Muy bien Hemos ganado Mil de experiencia 7600 de monedas Tigre No hay nada De que avergonzarse Al perder Ante un buen soldado Muy bien Muy bien Gracias Muy bien También me estima El güey Realiza cualquiera Si hace Pinche juego Pinche Desgraciado Que me está poniendo propaganda Por todo lado Muy bien Yo creo también Yo creo también Que sería bueno Comprarnos el casquito ¿No? El casco de acá Ya que tenemos plata Y esperamos La armadura Falta Dos minutos Shurikens Bueno Es esta de acá Pero sinceramente No me sirve Muy bien Tenemos buenas armas Estas armas nos van a servir Muchísimo Vamos entonces A continuar Muy bien El ermitaño Bueno ya está hecho Tiras Como ven En eclipse Estamos en difícil Y en descabellado En reto Sin bloquear Está bien difícil Vamos al torneo Y vamos a ver Cómo nos va Carácter Está chistosa Vamos a pelear Deja de decir ahí Sombra contra demonio Pichidemonio ¿Cuántas veces Tengo que ganarle Y pegarle? A ver Vamos demonio Véngale Este no se envenena No se está envenenando ¿Qué tal dice shock? Y ya se envenenó Toma Reves Se muere Se muere con el veneno Ah Perfect Bro Pobrecito Me quiso lanzar shuriken Pero ya no puedo Para abajo Eso Para arriba Envenenado Patá 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 No le di ahí nada Demonios No Ahora sí me dio Y me quitó un huevo Y medio del otro No más Desgraciado A mí no me vas a quitar vida Compar No, no, no No, no Mira Yo se murió Jejeje Pinches armas Demasiado poderosas Con el envenenamiento Muy bien Muy bien Yo creo que ya Ahorita aparece Mi armadura Vamos a esperar un ratito Capaz aparece Y de paso La energía A ver cuánto Cuatro minutos Ok Me olvidé de aumentar La energía Me olvidé de aumentarla Con la propaganda A ver Vamos a ver Si aparece Una De esas propagandas Yo lo voy a cortar Así que ya saben Ya vuelvo Muy bien Ya regresé Aumenté un par de Barritas de energía Porque otra Se va a regenerar En un momento Y también ahorita Va a aparecer Lo que es el casco Así que bueno Ya me puse la armadura Me salió equiparme Y como ven Ya bajó también Un poquito más En lo que es en reto Y en torneo También está en descabellado Así que bueno Vamos a seguir probando Yo creo que en reto A ver vamos a ver ¿Qué dice? Reto sin bloquear ¿No? Ok Vamos a ir al reto Vamos a ver El herrero del lugar Te ofrece un precio especial Por una de las armas Del arbolcal No mames No mames No mames A ver Ya vamos a ver Solo vamos a ver Solo porque ya Ah ok 80 Bueno no tengo igual Así que ni modo GG Amiga Dile a tu amigo El pinche herrero Ese El guerrero Y tal Que se vaya a la chinga Y vámonos nomás De frente a pelear No puedo bloquear Durante este combate Muy bien Muy bien Muy bien Y con eso creo que Ya la terminamos Tal vez Bueno aunque sea Ya tengo ya La armadura Y toda la cosa Como ese A ver pinche terciopelo ¿Qué tanto habrás mejorado? Toma terciopelo Toma compadre Digo comadre Toma revés No 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 Vaya vaya Au 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 No No Qué terciopelo No mames terciopelo Ya se ha morido Vaya Chinga Qué tristeza De terciopelo Bombardeo No seas más abusivo Todavía Encuántala Encuántala vencí 89 En 10 segundos No En 10 segundos La vencí Qué abusivo En 99 89 En 10 segundos Por abajo Por arriba Toma Aunque sea con esto Ya como ven Tengo muchísimo más Distancia O sea esta arma Me da mucha distancia Sobre todo en su ataque especial Perfecto Perfecto Vea Qué abusivo Que soy Dios mío Muy bien Vale 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 Sí Gané Gané Muy bien Y ya está Como ven Mi casco Vamos a equiparlo Y con eso Vamos a terminar De una sola vez Bien Equipadaso El casco Más chiquitito Es que el otro No propana No Shinga Propana No shit Bueno ya Listo Ya está equipado Voy a ahorrar dinero Para las siguientes armaduras Ya que Acá me pide muchísimo También para mejorarlas Aunque sea con las espadas Ya me estoy defendiendo más Me dieron también El logro ese Vamos a recoger la monedita Y nada Así que bueno Espero que les haya gustado Esta parte de Shadow Fight 2 Recuerden Si desean más Este gameplay Pónganlo en los comentarios Si desean más Denle like Suscríbanse Si no están suscritos Compartan el video Y nos vemos En el próximo video Amigos Chao Chao reto Estamos Nivel 11 Ok Está tan difícil Se han bajado difícil Eso es bueno Y en el ermitaño Bueno pues Es imposible Muy bien Nos vemos Chao